¿Dónde estará abajo? Ya lo vi ¿Dónde está? ¿La cámara? Están ahí arriba las mierdas del metro Ya los vi a los dos Está dando uno Es medio agarrado Ya está hackeado, sube, hackeado, ahí está ¡Ay! Ahí uno está al medio de tractor El otro está al medio de tractor Vale, vamos a ir para abajo Sí lo tengo Sí lo tengo ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Qué tiro más se me pasó!